Buenas amigos, bienvenidos a Cocina Sin Mamá, edición nocturna. Porque tengo antojo de algo que me caliente, suave. Si eres nuevo por aquí, bienvenido seas, puedes suscribirte, compartir la página, cocinar juntos, que esta cocina es de novatos y siempre va a estar on fire. Y sin más, nos vamos a calentar porque vamos a hacer una cremita de verduras, una crema más, para estas recetas hermosas de Cocina Sin Mamá. Ya se han hecho varias cremas en el canal, de espárragos, de zapallo, de champiñones, pero esta vez vamos a hacer un combinado porque tengo un montón de verduras en la refri, hay que aprovecharlas. Y vi a la gran Jimena y Osa hacer una crema de verduras combinado con quinoa. Entonces dije, no, venga, tengo todo, vamos a hacerlo. Una cebolla roja cortada en pluma, la estoy jugando en aceite de oliva. Mientras eso pasa, he cortado mi zanahoria, pelado, pelado y cortado. Todo sigue sudando y encontré en la refri apio, zucchini, zapallo, todo le voy a meter. Encontré hasta un pedacito de brócoli, champiñones, en verdad no importa el grosor que los corten porque yo lo voy a licuar. Así que tiene un mix de verduras así, pero recontra mix. Amigos, así es, cuando tú tienes un montón de verduras que ya están por morir o te sobran o ya no sabes qué hacer con las verduras, entonces puedes hacer un pastel de verduras o también haces una crema. Es una buena alternativa porque acá la cebolla. Le he puesto sal, pimienta y le voy a agregar como dos puñados de quinoa clavada, cruda. Vamos a remolver todo bien. Y agregamos el agua. Pueden ser dos litros, tres litros. Creo que le voy a poner litro y medio. Y lo dejamos por unos 15 minutos, que las verduras estén suaves, que la quinoa esté cocida. La quinoa lo que va a hacer es espesar esta cremita en vez de echarle papa. Así que, con fe, 15 minutos ahí, que hierva. Después de 10 minutos las verduras empiezan a estar suaves. Yo siempre aplasto mi zapallo. Y lo voy a dejar cocerse como 10 a 5 minutos más todavía. Para que estés suavecito para tu licuador. Aquí depende todo tu creatividad y lo que tengas en la refri. La gran Jimena usó espárragos. Usó este, creo que espárragos más fue la variante. Yo le metí más cosas porque ya, pues, esto no es para negocio. En teoría tienes que esperar a que se enfríe o entibie, pero yo tengo hambre. Así que voy a hacer la técnica de mi mamá. María, la pones un trapo en la licuadora para que no te salte en la cara y no te desfigures. ¡Sigures! Miren, salió amarillo como mi polo. Y es porque le puse zapallo. Puede salir té verde, no importa, va a saber rico porque son verduras. Puedes dejarla así, tomarla así si quieres. Yo le voy a poner un poquito de leche. Leche evaporada. ¡Sí, lactosa! O la puedes dejar completamente vegano o vegetariano. Ven la sal, si le falta o no. Esto está... ¡Oh, Dios! Amigos, esto no es para negocio. Y acá tienes tu cremita de verduras con quinoa. Yo me he tostado como un pan pita. Como para la remojada, pues, ¿no? No hay como una cremita casera. ¡Amo! Y espero que te haya gustado la receta que has estado on fire. Que si no tienes nadie a que te caliente esta cremita, de todas maneras, te va a calentar en la noche. Nada más. Nos vemos pronto. ¡Mua!